Esta es una araña disdera crocata De forma despectiva la llamamos, araña toro. Esta araña se llama así porque tiene dos gigantescos quelíceros que parecen dos astas de toro, y también porque es muy fuerte. Vamos a ver lo fuerte que puede llegar a ser, sometiéndola a dos agresivas hormigas Camponotus En el primer contacto con la primera hormiga, enseguida vienen los problemas. Demos paso a la segunda hormiga. Nada más aterrizar, la segunda hormiga también ataca a la araña. Esta araña toro es una hembra. Las hembras de disdera crocata, por lo general, suelen ser menos agresivas que los machos. Pero aquí, a esta araña no le queda otra que defenderse de las hormigas Música 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 Esta araña, aunque la fuerza que tiene es descomunal y las hormigas la están atacando, no quiere hacerles daño. Se puede ver claramente cómo intenta ahuyentarlas. Hasta que una de las hormigas, la muerde en una pata No le queda más remedio que defenderse. Inocula a la hormiga varias veces, pero las hormigas son extrañas criaturas que reaccionan de manera contraria a lo que haría cualquier otro animal. Es decir que cuando perciben el peligro y sienten el ataque de un depredador o invasor, el ataque se hace mucho más patente, llegando a cerrar sus mandíbulas de manera permanente, incluso después de que la hormiga ya está sin vida. Este vídeo ha sido para mí un reto muy grande. Los rápidos movimientos de la araña, casi han hecho imposible una perfecta grabación. Ha sido muy difícil seguirle los pasos. Aquí, en este punto, es cuando la hormiga suelta a la araña. Veámoslo otra vez en cámara lenta. A puras penas pude realizar una grabación del momento. Pero por los pelos, aún logré grabar algo. La cuestión es que la araña tuvo suerte de no perder una extremidad. La araña toro logra deshacerse de la hormiga, que inoculada, sufre los efectos del veneno. Pero aún queda otra, y la araña ya no quiere ahuyentarla, directamente desea quitarla de en medio. Y aunque también logra inocularla varias veces, ocurre lo mismo que con la primera. La hormiga se acerra a una de sus patas como si de una soldadura de metal se tratara. Y con ello, llega un nuevo problema para la araña. Los intentos de quitarse a la hormiga de encima son en vano. Aunque la hormiga cada vez está más débil, a sus mandíbulas les ocurre lo contrario. Adjuntar la grabación entera de esta colisión sería demasiado tiempo. La hormiga estuvo sujeta a la araña durante más de media hora. Lo intenta de nuevo. Y entre revolcones, le resulta imposible. Solo le queda una manera de liberarse de esta hormiga. Hasta que por fin, a la araña no le queda más remedio que recurrir a la autotomía. Decide desprenderse de la pata parasitada. Las dos hormigas fueron envenenadas. Aunque tardaron unas horas, ninguna de las dos sobrevivió. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.